Suenan algunos nombres, lo tenemos también en la pregunta que nosotros hacemos en las redes sociales. ¿Se suman otros nombres o quizás del que vos conozcas, cuál podría estar más cercano en este caso para llegar al conjunto? Hay nombres importantes, Mariana. Lo que sí está cuidando mucho, esos aspectos son la dirigencia. No quieren dar nombres, no quieren especular, quieren tomar las cosas, no con calma, pero sí con mucha delicadeza y sutileza. En ese sentido, la dirigencia ha evitado el contacto con la prensa, no está pendiente del trabajo. Fue la dirigencia la que pidió que hoy se trabaje con normalidad, que no pueden perder tiempo. Y de los nombres que en lo particular me comentaron que está más cercano, es Claudio Viacho. Con más fuerza el tema de Claudio Viacho. En cuanto a estas carpetas que han llegado, si no escuchamos nombres internacionales, ¿es que no estuvo en consideración ningún director técnico nacional? Hay técnicos del medio nacional que están ahí en carpeta, pero me parece que todo apunta a que va a ser un técnico del extranjero quien asuma las riendas de Oluerredi. El que venga tiene que estar consciente de esta presión que existe, de este tema de los resultados, del rendimiento, de las exigencias que tiene el público también en Villingenio, en el alto del hincha de Oluerredi, presiona y presiona en lo deportivo también, pues no, o sea que por ese lado. Y eso, ahora, ahora, en ese sentido, ¿es que ya se le habría hecho llegar una propuesta formal al Pampa Viacho? ¿O es que esa reunión, de esa reunión recién va a salir ahí esa propuesta ya hacerla cursar al director argentino? Esta reunión que vayan a tener va a salir la propuesta para los entrenadores, el proyecto que quieren y lo que quieren trabajar y el sumado del monte económico, ¿no? Me parece que las charlas más avanzadas están con Viacho, todo apuntado por el día de ayer, por ahí, ¿no? Pasaba por ahí. Bueno. Ayer hubo más, estuvo más fuerte lo de Villayo que lo de Sago en su momento.